Presentamos el show de Silvio, gracias a... ...de las redes sociales para el show de Silvio. ¡Ay, mamacita, sí, está bueno! Hoy nos sentimos felices y contentos porque el show de Silvio se ha dedicado a profundizar en la historia de la música nacional. Y hoy tenemos un ser humano, un artista, que ha podido estar en agrupaciones importantes de la música El Merengue. Ex-integrante de Dionis Fernández y el equipo. Formó parte, fundó la orquesta Los Hijos de Puerto Rico. También tuvo una participación, una combinación con Sandy Reyes. Es un artista que también estuvo con Luis Ovalles. Hoy conoceremos su historia, un intérprete al cual yo necesito investigar y saber algunas situaciones que ha pasado en su carrera. Para el show de Silvio, es un honor inmenso poder recibir aquí a la estrella del merengue... ¡Willy González! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, Silvio, saludo para ti, saludo para ti! ¡Eso sí está bueno! ¡Ay, que me lleva lejos, que me va a matar! Cuando no es contigo, no es lo mismo, ni es igual. No es el mismo palpitar, ni la pasión es igual. No es el mismo palpitar, ni la pasión es igual. Cuando no es contigo, no es lo mismo. Señoras y señores, me voy a contar problema. A ver si ustedes mismos me dan la sol. A ver si ustedes mismos me dan la sol. Ya estoy cansado, ya no quiero seguir, ya estoy cansado, ya no quiero seguir, con esos muchachos que me tienen hasta aquí, con esos muchachos que me tienen hasta aquí. Ya un día me perdí, mientras de una huella un día me perdí, seguiré buscando muy dentro de mí, seguiré buscando muy dentro de mí. ¡Oh, lole, lole! ¡Oh, lole, lola! ¡Oh, la que me lleva! ¿Qué es eso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un honor. Ya mucha gente me había pedido que viniera a tu show, como te lo habían pedido una entrevista con mi persona. Así mismo es, mi hermano. Así que aquí estamos, presto y dispuesto para ti. ¡Qué bueno verte, mi hermano! Yo me siento muy feliz de tenerte aquí. Siempre le digo a los invitados, el show de Silvio es natural, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y para mí es un honor tenerte aquí porque conozco tu trabajo, sé lo que has logrado en el merengue, pero realmente tenía esa curiosidad de poder hablar contigo sobre tu trayectoria, sobre tus logros. Pero obligatoriamente necesito irme a la parte de Diony Fernández y el equipo, que eso es una época de tu carrera muy conocida, debido a que ahí lograste una producción con varios temas que sonaron. Y siempre cuando uno investiga sobre ti, uno ve como que hay un misterio en el asunto de la relación entre Diony Fernández y Willy González. Yo estaba investigando, investigando, investigando. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno reencuentra unas cosas, siempre hay unos nombres que se mencionan y a veces uno no escucha tu nombre en eso. Yo tengo que ser sincero, tú sabes, aquí vamos a hablar de tu historia. Yo quiero saber tu historia, lo tuyo. Pero obligatoriamente yo analizo y digo, ¿qué pasó ahí? Hay un dolorcito, pasó algo con el maestro Diony Fernández y Willy y yo saqué una conclusión y te la quiero decir aquí en el aire. Si estoy equivocado, tú me dices. Digo yo, ¿será que el maestro Diony Fernández se sintió mal al ver a Willy González en Puerto Rico? Porque si ustedes no lo saben, que me faltó, creo, decirlo en la introducción, Willy González es fundador de la orquesta Los Hijos de Puerto Rico en Puerto Rico. O sea, esa orquesta debutó en Puerto Rico. Eso es correcto. Y yo te veo cantando éxitos que tú habías grabado con el equipo de Diony Fernández. Señoras y señores, me voy a contar problema. Señoras y señores, me voy a contar problema. A ver si ustedes me volverán la solución. A ver si ustedes me volverán la solución. Yo como director de orquesta, esta pregunta no es de periodista ni de comunicador. Yo como dueño de orquesta digo, bueno, cuando viene a ver, el maestro se sintió mal y desde ahí en adelante quizás ha habido un dolor. Es una teoría mía. Si estoy equivocado, maestro, usted me lo dice. Escúseme que no lo dejo hablar. Yo tengo ese problema que hablo mucho. No te preocupes. Pero ahora le toca a usted. Bueno, fíjate, definitivamente no creo que, por lo menos de mi parte, nunca ha habido ningún dolor, ningún rencor, con ningún compañero que haya participado conmigo en mi historia musical. Yo nunca, bueno, si algunos de mis ex compañeros tienen algún dolor, algún rencor, no sé por qué, porque nunca le he hecho nada a nadie en la vida, nunca le he hecho maldad a nadie. Agradecido siempre del maestro Dioni Fernández por todas sus enseñanzas para conmigo, por darme la oportunidad de haber grabado a los 18 años y medio prácticamente una producción de merengue con la orquesta, una de las orquestas quizás en ese momento la más pegada y de más éxito. Y aparte también fui prácticamente como un hijo siempre para Dioni. Dioni me decía siempre que yo era su hijo, que yo tenía un metal, un diamante que él lo iba a pulir. Me pagó una academia de canto por dos años con la profesora Olga Azar, a la cual, ¿verdad?, pues le agradezco también. Así que a Dioni lo único, y a mi ex compañero, lo único que le voy a desear siempre es bendiciones. Soy una persona totalmente temerosa de Dios y una persona que no alberga rencor jamás en su corazón, y menos con mis ex compañeros. Ok, no, perfecto. Y qué bueno que tú lo digas así públicamente. Eso es un gran gesto, pero yo soy muy sincero y te hice esa introducción porque he sentido a veces como que no han habido como reencuentros donde podamos ver a Willy con el maestro Dioni. ¿O te oye equivocado? Jamás. Desde que salgo de la orquesta en el 1985, sí, fue mi, de hecho, el último tema que grabo fue inclusive la parte coral de los diseñadores que la grabamos entre Charlie, Sergio y yo. Ok. Quien arranca con los diseñadores soy yo, cuando decimos, tengo un traje de Isandore, ese soy yo, y como toda la gente, como toda la gente, todo eso soy yo, toda esa parte coral. Ok. Esa fue tu última participación en grabación. Sí, y cuando Sergio inclusive me pregunta en ese mismo tema, Willy, ¿y tú, y tú, y tú? Y yo le contesto, respondo, yo consumo lo de mi país, Oscar de la Renta. ¿Oíste? Esa frase también es de Willy González y está plasmada en ese tema. No, espérate, no, espérate. Ay, pero tú acabaste de decir algo muy fuerte. Willy, ¿y tú? Yo consumo lo de aquí, Oscar de la Renta. ¿Oíste? Espérate un momentico. O sea, es verdad, esa parte yo la he escuchado. Bueno. Sergio te pregunta en el tema, Willy, ¿y tú? Es verdad. Sí, porque eso fue el diseñador más famoso de nosotros, de República Dominicana, Oscar de la Renta, que ya no existe en el mundo terrenal, que en paz descanse. Entonces, una fiesta que tocamos en un nightclub de nombre El Trocadero en los Estados Unidos, ahí pues Oscar se quejó cuando escuchó que ese tema era mencionando todos los diseñadores del mundo y a él no lo habían mencionado. Ajá. Sí. Entonces, Oscar le pidió a Dionis que a eso había que grabarlo de nuevo y mencionar su nombre. ¿Y lo grabaron de nuevo? Sí. Oye, eso. Y ahí fue que le metimos esa parte donde mi ex compañero Sergio Vargas, a quien saludo con mucho cariño y respeto. ¿Esa es tu cámara? Esta es mi cámara. Sí, sí, sí. Ok, pues mi ex compañero Sergio Vargas, a quien saludo con mucho respeto y tengo muchos recuerdos de nosotros, no solo de Sergio, sino de todos mis ex compañeros. Y ahí es que uno Sergio pregunta, Willio, ¿y tú? Y yo contesto, yo consumulo de mi país, Oscar de la Renta, ¿oíste? Pero espérate un momentito. ¿Y tú me quieres decir que Sergio todavía no había usado ese eslogan? Por supuesto que no. ¿Le oíste? No, Sergio lo sabe. Entonces, ¿tú crees que ahí es que Sergio como que dice, ahí que lo coge? Sí, cuando yo me voy de la orquesta. Óyeme, pero en el show de Sirius uno se entera de muchas cosas. Esto te programa. Sí, pero no importa, yo comparto esa frase con mis compañeros. No, eso es algo bonito, pero que a mí lo que me gusta, no porque tú no estás diciendo nada malo. Sergio es mi hermano. Claro, uno está dando. Igual que todos los demás ex compañeros. Sí, uno está dando datos históricos y qué bueno saberlo. Me gusta eso, saber eso. Entonces, esa es tu última temporada con el maestro Dionis Fernández. En esa misma producción está el tema Me alejé llorando, que fue el último tema que pegué con el equipo. Ok, perfecto. ¿Por qué te fuiste del equipo? ¿Te fuiste, te sentiste mal, te cancelaron? ¿Qué pasó en ese momento? No, tú sabes que ya el equipo, es como te digo, ya habíamos muchos cantantes en el frente. El equipo llegó a un momento que se vio en el frente con Carlos David, mi hermano querido, Pablo Martínez, mi hermano, Charlie, Sergio y yo. Éramos cinco. Y Juan Pachanga, que era el bailarín. Exacto. O sea, éramos muchos. Entonces, después de tú haber venido, o sea, de haber pegado prácticamente una producción completa, como la que yo grabé con el equipo, se llama Equipado, por cierto, la producción, y que te metan un solo tema en la siguiente producción. Entonces ya uno muchacho, un chamaquito, un niño de 19 años. Ah, ¿cuánto? Ah, estaba jovencito. Claro. Perdón, me está gustando. Ay, perdóname que interrumpo, yo tengo ese defecto. No te preocupes, no te preocupes. Dios mío, ¿cuándo se me va a quitar este defecto interrumpido? No, 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 no. Así es el show de Silvio. Así es el show de Silvio. Tú me estás teniendo, ok. No te preocupes, tranquilo. Que qué bueno que tú me estás siendo sincero. Tú ves, estoy sintiendo como una sinceridad. Porque te veía al principio como muy diplomático, pero yo estoy viendo que tú estás bien diplomático, pero diciéndome la verdad. No, 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 me está gustando. Yo entro al equipo, acuérdate, el productor de disco, que también era como un padre para mí, me quería muchísimo y yo a él, Caonabo Díaz Betances, el productor de la producción que yo grabo con el equipo, que ahí solamente se le metieron dos temas a Charlie en esa producción. A Charlie Rodríguez. Sí, y grabamos uno a dúo que fue Adiós Amigo, un tema que se llama La Banda. Ok. Adiós Amigo, goodbye my friend, chao, chao amigo, arrivederci, oh, cuídense. Esos temas, aparte. O sea, ¿cuántos temas tuyos había en total? No, eran seis. Seis cantados por ti, siete a dúo y dos de Charlie. No, no, seis cantados por mí. La producción antes se hacían de ocho. Ah, de ocho temas. De ocho temas. Perfecto. Entonces habían, se le metieron dos a Charlie, tú sabes, porque habían, la producción era completita para mí. De hecho, como te explico, se hizo una rueda de prensa presentando la etapa y la producción de Willy González con el equipo, en el 1983. Ah, pues es la información que tenía. Cuidado, parece que me equivoqué. Sí, sí, correcto. Era Dionísio Fernández el equipo, pero presentando a su nuevo integrante, Charlie Rodríguez. Ah, no, presentando la nueva producción y la etapa de Willy González con el equipo. Perdón, Willy González. En el restaurante Nuevo Venezuela. Perfecto. En el Sancho Sama. Ok. Entonces, el show de Silvio, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Muy bien. Escúchame, yo me emociono. Quería saber, soldatico. Vamos a volver ahí, ¿eh? No creas que yo me he olvidado de esa parte. No, no, no. Pero sea como esto, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Entonces, no vamos para atrás. ¡Pam! ¿De dónde es Willy González? Bueno, Willy González es de un pueblito hermoso, precioso, que siempre lo llevo en mi corazón. El Mamey Los Hidalgos. De Puerto Plata. Pertenece a Puerto Plata. De Puerto Plata. Saludo para todos los mamelleros, donde quiera que se encuentren. De Puerto Plata. De Puerto Plata. Ok, perfecto. Correcto. Naces ahí. ¿Hasta cuánto tiempo estuviste en tu pueblo? Hasta los 10 años estuve en mi pueblo con la orquesta de mi pueblo. La orquesta se llamaba la orquesta de Juanso. Yo era conguero y cantaba. No, entonces páramelo ahí. Espérate. ¡Pam! Escúchame que yo interrumpo, ¿eh? Pero para tú llegar ahí a los 10 años conguero y cantaba. No, antes. A los 8 años yo estaba con esa orquesta. Ok, no, pero vamos. ¿A los 8 años? Sí, porque a los 10 años yo me marcho de mi pueblo. Emigramos hacia la capital. Ok, entonces vamos más para atrás. Más para atrás. Dale. ¿Cuándo fue, si es que tú te recuerdas, el momento que tú dijiste, yo canto, yo tengo actitudes o fue un familiar que te dijo, muchachito, ¿tú te recuerdas de ese momento? En mi pueblo. En mi pueblo. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste artísticamente que se dieron cuenta? Este muchacho tiene talento. A los 8 años y medio, por ahí, 9 casi, recuerdo. Fue Johnny Ventura. Siempre solía ir mucho Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Ari Rosado, el combo Candela, que eran las orquesta que estaban pegadas en ese momento. Y iban mucho. Escúchame, mencionaste un nombre que me llamó la atención. Ari Rosado. Ari Rosado, sí, es hermano de Yanina Rosado. Mi amiga, a quien le mando un saludo, un abrazo bien grande. Un saludo a Yanina Rosado, esa es mi madre musical, que la quiero y la amo. Yo trabajaba en el Jaragua, ella era mi jefa. ¿Sabía eso? De Santiago Rodríguez, en Santiago Rodríguez hay gente buena. Esa fue mi jefa también, porque yo también trabajé en el Jaragua. No relajes. No relajes con eso, claro. Ah, no, pues nuestra madre Yanina, un beso para ti. Un beso y un abrazo, Yanina, para ti, con mucho cariño. No, pero dame ese dato histórico para esta generación, que sepa, Ari Rosado tenía una orquesta. Sí, sí, sí. De Santiago Rodríguez, me imagino. Sí. Pero esa orquesta llegó a ser famosa. Sí, iban mucho, viajaban mucho en los pueblos. Pero hacía televisión, grabaron, pegaron temas. Bueno, sí, ellos grabaron. ¿Cómo se llamaba la orquesta? Ari Rosado. Ok. Escúseme, yo sé que hay gente que me va a acabar ahora mismo. Silvio, ¿cómo va a ser que tú no conociste esa orquesta, Ari Rosado? Sí, sí. Escúseme, mi gente. Así es. El arte de la sabiduría es preguntar, ¿no es así? Eso es así, definitivamente. Pues si estoy preguntando, escúseme, porque hay cosas de atrás que yo no me sé. Entonces, esa era la orquesta que tocaban en ese tiempo. Johnny Ventura, una vez está tocando Johnny Ventura en el club por venir los hidalgos de mi pueblo. Yo, un muchachito de ocho años y medio, nueve. Ya yo era conguero de la orquesta de mi pueblo. Y yo estudiaba música, yo estudiaba trompeta y ya estaba solfeando en el Pozoli. No, pero entonces págamelo ahí, porque yo me quiero ir más para atrás contigo. ¿Por qué tú quisiste estudiar música? ¿Qué fue? ¿Tú no te recuerdas la primera vez que tú dijiste, a mí me gusta la música? Por supuesto. ¿Cómo fue eso? Desde niño. Yo desde niño iba a ver esas orquestas cuando iban a mi pueblo, al club. Eso te llamaba la atención. Sí, me llamaba la atención la orquesta. Y ya a los ocho años, te digo, ya yo estaba tocándolo a conga y cantando con la orquesta. ¿Pero fue tus padres que te pusieron a estudiar música? Mis padres, mis padres, no. Allá a mi pueblo llegó un profesor de música, un maestro que se llamaba Lucero. Ajá. Sí, que en paz descanse. Y esa, había una academia, se formó una academia de música en el pueblo. Y esa academia, pues, casi todos, la mayoría de los niños de mi pueblo, estudiábamos música y trompeta. En el caso mío, trompeta. Pero tus padres, o tú le pediste a tu padre o ellos te llevaron. Claro, no, no, no. ¿Cómo se llamaba tu papá? Yo iba, mi papá, Rafael González, fello que en paz descanse mi padre querido. Y mi madre, Carmen Benita Núñez. Sí. Que gracias a Dios todavía la tengo en la tierra. Amén. ¿Está aquí en el país tu madre? Correcto, sí. Saludo a tu madre. Saludo, saludo vieja para ti. Un abrazo, un beso y te veo ya mismo por ahí. Amén. ¿En Puerto Plata está o aquí en la capital? No, mi madre está aquí en la capital. Gloria a Dios, qué bueno. Claro que sí. Entonces, ellos te llevan a la escuela de música. Correcto, sí. Pero tú pediste, yo quiero tal instrumento. Ellos te dijeron, tú ve tu día tal instrumento. No, no, no. Tú elegías el instrumento que te gustaba. ¿Y cuál tú elegiste? Trompeta. ¿Por qué? ¿Te gustaba la trompeta? Porque me gustaba la trompeta, sí. O era por Wilfrido Vargas, que era de pa' allá. No, 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 no. Me gustaba la trompeta. Ese era el instrumento que siempre me llamó la atención. Tú te veías como un trompetista. Sí. Y ya en mi pueblo, como te dije, toqué la conga con Johnny Ventura una noche. ¿Pero cómo de la trompeta terminaste en la conga? No, porque yo me inicio, yo soy percusionista. Y luego, o sea, en mi inicio estudiando música y trompeta, ya, pero desde los ocho años estoy tocando conga y cantando con la orquesta de Juanso, de mi pueblo. No, pero entonces yo quiero saber ese detalle al pasito. No, dale. Yo quiero saber cómo. No te preocupes. En cámara lenta, vámonos. No, que yo soy el Juan Ramón Gómez Díaz de este canal. Exacto. O sea, aquí yo tengo tiempo y puedo hacer lo que yo quiera. Exactamente. Oye lo que hay. Yo quiero saber, tú eras un niño, te gusta la música, tú vas a ver las orquestas. Sí. Pero ¿cuándo es que tú agarras tu primer instrumento de percusión? ¿Cuál fue la guira, la tambora? ¿Cómo fue? Tuviste un músico, tu papá te regaló una tambora. ¿Cómo fue? La primera fue la conga. ¿Cómo? Porque iban las orquestas que estaban pegadas en esa época al club de mi pueblo. Ok. Yo, un niño. ¿Cuál club? ¿Tú no te recuerdas dónde? Club Porvenir, Los Hidalgos. Ok. Y todos los mamelleros lo saben. Ok. Sigue. Y entonces ponían la conga ahí. Ponían la conga. Y tú chequeando. No, yo me ponía a tocarla y como era un niño. Pero antes de tocar o antes de ellos subir a tarima o ahí mismo ellos tocando tú subías. No, no, no. Ellos ahí y a veces un día recuerdo que a la orquesta de mi pueblo le faltó el conguero. Y yo subí, pero era tan pequeño que me tuvían que subir en guacales de refresco. Eran cajas de refresco donde venían los refrescos antes. Los guacales. ¿Cuatro botellas? Sí, yo me recuerdo. Yo nací con la música así. O sea, el primer día que tú agarraste una conga ya tú como que sabías cómo era. Ya a los siete años y pico, ocho, ya yo estaba tocando conga con la orquesta de mi pueblo. Ok. Entonces la gente veía, ay, pero el muchachito toca. Sí, sí. Yo, la gente siempre iba a verme donde quiera que iba a la orquesta. Porque imagínate, era raro ver un niño de ocho años en una orquesta de hombre ya. ¿Tú subías a tarima de repente? Por supuesto. Es que yo era miembro de esa orquesta. Yo era el conguero de esa orquesta. ¿Cómo se llamaba el dueño? Juanso. Juanso. No, pero ahí que yo quiero saber. Saxoponista. Temor. Juanso, porque tú primero me dices que tú subías, ¿era con esa orquesta o con eso? Con esa orquesta. Ah, ok. Entonces Juanso se dio cuenta y dijo, ah, pues este muchacho tiene condiciones. Exacto. Y te pone fijo. Juanso fue quien me descubrió, o sea, descubrió la inquietud que yo tenía en la música. ¿Y la voz? ¿Tú sabías que tú cantabas? La voz. Ahí mismo comienzo a cantar también con la orquesta de Juanso, siendo un niño. Ya entiendo. Y ahí pues, cuando llego a la capital, comienzo a estudiar trompeta también, sí, estudiando trompeta y estudio cantos. Ok. Pero entonces, ahora ya yo estoy entendiendo el asunto con Juanso. Es decir, llega a Yoniventura, tu chiquito. Claro. Luisito Martínez, que en paz descanse, fue la primera persona cuando me vio en la conga que me dijo, yo toqué un tema que se llamaba el pingüino, que estaba pegado en esa época. Pero, pero, ¿tú estabas con Juanso o subiste con la orquesta de Yoniventura? De Yoniventura. ¿Tú viste a Yon y tú dijiste, te voy a subir o te subieron? No, 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 no. Bueno, yo le hablé con uno de los músicos y le dije, yo soy conguero, yo toco conga. Ah, pero tú eras muy atrevido, tú eras como atrevido, tú no eras tímido. No, yo nunca he sido tímido, siempre he sido un fresco. Ok, está bien. ¿A quién tú le dijiste a la orquesta de Yoddy que yo toco? Yo me imagino, ¡yo toco! Había un músico de la trompeta, Irmenio Chávez, creo que era que se llamaba. Bien. Y le dije que quería tocar una pieza, un tema. ¿Y qué dijo el maestro? No, habló con Luisito, Luisito dijo, oh, mi hijo, claro, venga, venga, para que toque. Y era el pingo, me lo marcaron y yo comencé. O sea, ahí mismo Luisito me dice que cuando yo termino, wow, te deseo todo el éxito, tú eres un músico. Sigue hacia adelante. Esas fueron las palabras de Luisito Martí. Ah, pues eso fue un momento inolvidable para ti. Luisito Martí te ve y te dice que tú tienes las condiciones. Luisito Martí. Y Johnny, ¿quién estaba ahí? No, Johnny habló conmigo también. Sí, estaba Anthony Río también. Ok. Ah, pues era el combo show encendido. El combo show de Johnny. Con Johnny, Anthony Río, Luisito Martí en su momento. Es correcto. Ok. Entonces, Luisito, y después Johnny, cuando termina el tema, también me dice, wow, muchacho, ¿y eso? ¿Desde cuándo tú eres músico? Porque yo no le daba muy duro, pero era la clave. Exacto. La clave. O sea, te vieron con el ritmo, la métrica. La clave. La clave. La clave es la base del músico. El músico no tiene clave, tú vas a tocar cruzado. Así es. Yo me imagino que esa noche tú te sentiste y el pueblo entero gozando contigo. Me emocionado, entonces ahí ya comienzo yo a tocar oficialmente la conga con el combo de la orquesta de Juanso. Ya. De mi pueblo. Ok. Entonces, hasta los 10 años te mantuviste en tu pueblo. Correcto. Cogen para la capital. Emigramos. ¿Por qué? Quiero saber. ¿Por qué tu familia, tu papá, tu mamá? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Ocho hermanos. Ajá. Y mi padre tenía un hermano que era un general de brigada, era jefe del cuerpo de ayudantes de Balagueros. Y un día le dice a papá, vengan para la capital, vengan para acá, que le consiguió trabajo mi padre en una de las empresas que mejor pagaban en ese momento, que se llamaba Molinos Dominicano, ahí en Villa Duarte. Ok, sí. Y le entrega un apartamento para vivir, esos apartamentos que tenía la empresa, que se los daba a vivir a los empleados de los Molinos. Ok. Entonces, pues ahí comienza la historia mía ya en la capital, gracias a mi tío Rosario Polanco Chiche, que me puede descansar. Amén. Ok, ustedes se mudan aquí en la capital. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya tú estás en la capital? ¿Tú estás estudiando escuela o de una vez comienzas a ligarte con la música? No, yo estoy estudiando la escuela y estoy estudiando música. ¿Dónde? Siendo niño. Yo estudiaba, estudié con el profesor Almanzar, también estudié en la Iris del Valle de Solfier. Ah, muy famosa esa escuela, con Iris del Valle en los Minas. Sí. ¿Y el profesor Almanzar, dónde quedaba eso? Eso también era ahí en los Minas. Ok. O sea que seguía esa inquietud tuya por la música, por perfeccionarte. Sí, sí, por supuesto. ¿Y dónde ustedes vivían aquí en la capital? Nosotros vivíamos siempre, toda la vida, en mi barrio querido Villaduarte, al cual le mando un saludo a todos los villaduartianos, a todos mis amigos de infancia. Esas son mi gente y ese es mi barrio. Cuando yo vengo al país, si yo no visito mi barrio, yo no he venido al país. Perfecto. ¿Y en Villaduarte tú estudiabas en una escuela de por ahí mismo? Yo estudiaba, sí, estudié en varias escuelas y estudié en la Celina Piliere de los Mameyes. No, la Celina, pero yo conozco a la Celina. Estudié en la Socorro Sánchez. Yo soy casi mamellero, escúzame un saludo a toda mi gente de la Celina, yo soy mamellero. Ya lo sabes. Ok, sí. Celina Piliere, Socorro Sánchez, y estudié también, cuando llegué a la capital, por primera vez a los 10 años, me inscribieron en la Escuela Santa Isabel de Simónico Villaduarte. Ok. Así de sencillo. Ya, entonces, ok, yo quiero saber, ya en la capital, tú estás en la escuela estudiando música, ¿qué sucede ya profesionalmente? ¿Dónde es que tú comienzas a cantar por primera vez o a tocar ya oficialmente aquí en la capital? Importantísima pregunta esa. Ya nosotros estamos viviendo siempre en el mismo barrio, pero Villaduarte se divide por sectores. Y ahí estamos en Calero, Villaduarte. De la Francia, pasamos a Calero de Villaduarte. Y ahí comienzo yo, entonces, a los 15 años, ya no voy a cumplir los 16 todavía, 15 años y pico, 15 años y algo, me encuentro con unos amigos en Los Minas. Ahí yo le hacía falta a un cantante, que era la Orquesta Los Dorados. La Orquesta Los Dorados de Los Minas. Ahí tenía unos amigos, Guillermo Montaigne era mi hermano, el bajista. Pero óyelo ahí, yo estoy tratando de, escúzame que yo decir sincero, tú sabes, enlazar todas esas historias, porque esto viene siendo ya como una serie de Netflix. Así es. Espérate, déjame ver, espérate. Geraldo Veras, el maestro Geraldo Veras, me habla de la Santo Domingo All Star, pero antes de la Santo Domingo All Star, ¿cómo se llamaba esa orquesta? La Orquesta de Geraldo Veras. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Los Dorados. No, 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 no. ¿Me crucé? No, la orquesta, se cruzaste, yo no te apuré, vamos a enderezar. No, ayúdame. Vamos a enderezar, tranquilo. Porque me suena ese nombre de los Dorados. Pero ¿quién me habló de los Dorados? No, los Dorados. Porque esa orquesta fue conocida. Sí, pero los Dorados, no, los Dorados no pegamos temas, no llegamos ni siquiera a grabar. Ah, era como una copibar. No, 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 era una orquesta inédita. Ajá. Sí, y yo, o sea, de los Dorados yo era el cantante número uno. Yo era el cantante que cantaba prácticamente todo el repertorio. Pero era de los Mina esa orquesta. De los Mina. Ahí pues, la única... ¿Quién estaba en esa orquesta? ¿Quiénes? Estaban en la orquesta. ¿Quiénes fueron los amigos que te fueron la boca? Si tú no cuentas la historia, ¿cómo es? Estamos mintiendo. Claro, ayúdame. Yo no puedo sentarme aquí y decir que yo era el único integrante, ¿no? Los integrantes allí éramos, y los líderes éramos Elvis Clash, trompetista, José Veras, Guillermo Ten, y este servidor. Ah, pues entonces José Veras fue quien me habló de esa orquesta, que antes de Orquesta Joven se llamaba Los Dorados. Por supuesto. Ah, ok. Y luego pasa a ser entonces la Orquesta Joven. La Orquesta Joven. Cuando yo, como menos de un año, ellos duraron como seis meses, cuando yo me voy al equipo de Johnny Fernández. Ah, no, pero entonces, ok. Unos muchachos de los Mina te buscan. Correcto. Guillermo Ten. Guillermo Ten. Mi hermano. Mucha gente me habla de Guillermo Ten. Un saludo a Guillermo Ten. Ojalá un día poderle hacer. Así mismo, mucha gente me habla bien de él, tremendo intérprete. Ojalá un día poderle hacer una entrevista histórica. Claro que sí. Ok. Guillermo Ten te busca. ¿Cómo ellos sabían de ti? ¿Quién le había hablado de ti? ¿Tú no sabes? De verdad que no sé, no sé. Yo sé que hicimos una amistad y Guillermo se dio cuenta. Hay un muchachito con tal... De hecho, me ayudó mucho en el canto Guillermo Ten, porque él es tremendo guitarrista también, bajista, pianista. Guillermo es un músico completo. Completo. Y un cantante excelente. Así mismo. Y me ayudó muchísimo, mucho, pero mucho en el canto Guillermo Ten. Perfecto. Mucho. Entonces, ahí tú comienzas a trabajar con esa orquesta como cantante. Como cantante principal. Cuando tú me dices tema inédito, ¿por qué ustedes comenzaron a inventarse ideas? Es que hacíamos, por ejemplo, Elvis, hacías arreglos inéditos. Elvis Class. Sí. Muy bueno. Sí. Elvis, excelente músico desde niño. Elvis y yo nos conocimos a los 15 años. Ok. Y yo duré con ellos hasta que entré al equipo a los 18. Yo duré tres años con ellos. ¿Y dónde tocaban? Tocaban en diferentes sitios. No me digas que tú fuiste de los músicos que cogieron una pel en el malecón y caminaron del malecón hasta lo mina a pie una vez. No, no, ya yo no estaba ahí. Ah, ya eso era. No, pero así cogí una pel. Porque Moreno Rosario también estuvo con la... Moreno Rosario era el saxofonista alto cuando yo llegué. Con lo dorado. Pero duró muy poco. Ok. Luego él se va y entra otro muchacho que se llama Fausto, que es el saxofonista alto del Mayimbe, de Fernando Villalona. Perfecto. ¿Dónde tocaban los dorados? Los dorados tocábamos en diferentes sitios en la capital. A veces no iban para los campos. De hecho, tuvimos una mala experiencia. Yo tenía 16 años y pico cuando eso. Y nos fuimos a San Juan de la Maguana a tocar una fiesta por la puerta. Entonces, nos fuimos todos vestidos de blanco, como siempre. O era blanco o era negro. Ok. Ese era el uniforme oficial. Ese era el uniforme oficial de todo el mundazo en esa época. Entonces, nosotros vestiditos de blanco. Ya llegamos al bar. Era un bar. Y contratamos una guagua para pagarle con el dinero que íbamos a producir en esa fiesta. Ajá. Cuando, al transcurrir de las horas, no va nadie a la fiesta. Dan tregato, como decimos. Exacto. Y entonces, no había para pagarle al chofer de la guagua. Ya eran como las 11 de la noche, 11 y pico. Pues, el chofer se fue. Se fue y nos dejó votado. No, no, perdón. Un grupo de niños de carácter de 15, 16 años, sí. No, pero, perdón. Nos dejó votado. Pero el chofer vino de la capital. De la capital con nosotros, sí. Y fue allá a San Juan. Correcto. No hay dinero. No hay dinero para pagarle. Pero si él va a regresar, ¿qué le cuesta a él subirlo a usted de la guagua? Bueno, no había dinero para pagarle. Sí, pero como quiere, él tenía que regresar. Tenía que regresar. Ok, pero con su corazón negro, lleno de malicia, quería hacer esa maldad a ustedes. Nosotros amanecimos, cada uno, ahora es un muchachito, pero wow. Uno amaneció con una mujer por allí, otro amaneció con otra por allí. Así fue de eso. ¿Cómo así? Sí. Truqueado. Pero una mujer que enamorada, fanática. No, una mujer que conseguimos ahí mismo en la misma fiesta. Ay, Dios. No relajes. Sí, porque si no íbamos a dormir en el parque. O sea, a base de cotorras, todo el mundo amaneció en una casa. Exacto. Y a los vestiditos de blanco. Vestiditos de blanco. Ok, ¿y al otro día? No, entonces al otro día ya, cuando se acaba la rumba, acaba todo, cogimos para el parque. En el parque. Vestidito de blanco. Vestidito de blanco. Ok. Pero ya tú sabes, sudado. Y sin un centavo. Ok, sin un chelo. Cuando son como ya las 10 y pico de la mañana, nadie nos quiere llevar. Le decíamos a la gente, mira, vamos a empeñar allá cuando lleguemos a la capital cada uno o algo para pagarte, pero por favor llévanos. Nadie quiso hasta que llegó un camión de carbón. No, no, pero Willy, tú me estás haciendo un cuento. Oye. ¿Real es? Real. Ok, sigue. Un camión de carbón. De carbón. Pregúntale a los muchachos, ellos lo saben que fue. ¿Quién estaba ahí, José Vera, Guillermo Ten? Sí, estábamos todos. Ok. ¿Los dorados? Los dorados. ¿En mi clase? Todos. Sigue. Y cuando hablamos con el hombre, el chofer, le decimos, mira, haz un favor que vinimos aquí a tocar una fiesta, somos de la capital anoche. Pero no fue nadie, era por la puerta. Pero cuando lleguemos a la capital, cada uno de nosotros va a empeñar algo y te vamos a pagar. Ah, pues los problemas, está bien, venga, súmase. Nos fuimos todos ahí en el camión de carbón. Ajá. Cuando llegamos a la capital, llegamos todos negrecitos. Era vestido de blanco, pero llegamos negros. ¡Qué fuerte! Así fue la historia. Wow. Y cuando llegamos, pues yo recuerdo que yo le pedí a mamá, mamá, permítame un cubrecama de eso, para empeñarlo, que es pagarle a este hombre. Empeñé un cubrecama de mamá. El otro empeñó otras cosas. O sea, todos empeñamos algo para pagar el camión. Y así fue la historia de ese viaje. Wow, pero tremendo baile. Así fue. Excelente. Tremendo. Y va a decir una palabra tremendo de... Sí, sí, sí. O sea, deco. Sí, pero déjalo ahí. No lo digas. No, pero para que tú veas lo que pasa en los músicos. Sí, sí. Pasamos mucha necesidad. Sí, mucha. Ok. Entonces, yo quiero saber. Estás con Lo Dorado haciendo tu trabajo. Sí. ¿Tú tenías una participación especial o se repartían los temas todos por igual? No, no, no. O sea, Lo Dorado yo era el cantante del repertorio. Es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque José Veras no se aprendía casi, no le era fácil aprenderse los temas. Él lo ha dicho en entrevistas, sí. Él todavía no tenía destreza para... No, nosotros tocábamos mucho temas de las calles que estaban pegados. Y tú sí tenías la destreza. Y Guillermo Ten, ¿no? No, no, porque Guillermo era bajista. El bajista. El cantante éramos... José y yo solo cantaba como tres temas. Inclusive dos que eran composiciones de él. Ya. Entonces, se comenzó a regar la voz que hay una orquesta de Lo Dorado donde hay un buen cantante llamado. ¿Cómo te decían en esa época? No, no. Oye, en Lo Dorado a mí me decían J.D. 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 ¿Y cuál es tu nombre real? Willy González. ¿Y por qué te decían J.D.? Sí, porque una vez, cuando yo llego al grupo, sí, yo tenía un disquito de un amigo mío que era cantante. Él era cantante de una orquesta, no recuerdo su nombre ahora. Él se llamaba J.D. Y me dijo, Willy, cualquier cosa, si ellos te preguntan allá, que si tú ha grabado un TV, diré que tú grabaste eso, olvídate. Entonces, cuando yo llego allá, le digo, ese es el tema. Y me dice, ah, coño, ah, pero tú. Digo, sí, sí, sí. Vamos. Me dice, ah, pero tú eres el cantante de nosotros. Porque tú andabas con ese disco. Claro, un 45, un 45 del amigo mío. Y el disco decía J.D., pero el amigo tuyo no volvió a cantar nunca más. Jamás. Entonces, ¿te decían J.D.? Sí, los muchachos. ¿Tú no eras J.D.? Yo no era J.D., nada. Ok, pero eso fue un truco. Un truco de cámara. Un truco de cámara. Entonces, está bien. Tú supiste. Entonces, J.D., J.D., J.D. J.D. ¿Cómo llega esa oportunidad para estar con el maestro Dionísio Fernández? ¿Qué pasó? Porque de lo dorado es para donde Dionísio Fernández. De lo dorado, sí. Ok, pues explícame cómo sucedió eso. Eso sucede porque tengo una hermana que ya no existe en el mundo terrenal, que en Paz Descanse, mi hermana Mari Carmen, era muy amiga de Dionísio y estudiaban junto en la universidad. Ok. Entonces, un día... Tu hermana que... De Paz Descanse. Que era de Puerto Plata también. Claro. Ustedes vinieron junto a la capital. De Mamey de Puerto Plata. Ay, ok. Mi hermana, Dionísio, le hace el comentario que se le iba un cantante, Luis Manuel Weber, tenía residencia y se iba a recibir a los Estados Unidos. Luis Manuel Weber. Ok, perfecto. Que fue a quien yo sustituyo. Ok. Luis Manuel, pues, se fue y Dionísio le dijo a mi hermano, no, yo quiero conocer a tu hermano. Y Dionísio me apareció allá una noche, recuerdo, y con un cassette, con ocho temas de la producción. Aprendete eso. Eso fue de... Hoy me dio dos días. A los dos días yo me aprendí los ocho temas y nos metimos al estudio a grabar la producción. Perfecto. ¿Tú te recuerdas cuál fue la primera canción grabada con tu voz que comenzó a sonar a nivel nacional? Por supuesto. ¿Cuál? Tengo problema. Señoras y señores, me voy a encontrar problemas. Señoras y señores, me voy a encontrar problemas. A veces te despiertas, me dan la sonrisa al cuello. Ya estoy cansado, ya no quiero seguir. Ya estoy cansado, ya no quiero seguir. Con esos muchachos que me tienen hasta aquí. Con esos muchachos que me tienen hasta aquí. De tanto venir, de tanto venir, de tanto venir. Éxito de Willy González con el equipo. Pero éxito porque pegaba a nivel nacional número uno en todas las emisoras. Ok, pero tú psicológicamente, emocionalmente, escucharte. ¿Tú te recuerdas dónde fue que tú lo escuchaste por primera vez? En una radio, en una discoteca. ¿Dónde fue? Es que yo lo escuchaba en todas partes. Porque eran todas las emisoras del país que lo ponían el día entero. Eso era... Lo quitaba una y lo sonaba la otra. O sea, era algo sensacional. ¿Cuántos años tú tenías, más o menos? Yo tenía en ese momento 18 y pico. 18 y medio, por ahí más o menos. Un niño. Imagínese, un niño de 19 a 18 años, verse, escuchando sus temas en todas las emisoras del país, mirando los videos que pasaban los programas de televisión toda la semana, visitando el show del mediodía todos los miércoles. O sea, era algo sensacional. Y tú ver gente en la calle cantando esa canción. Cantando los temas míos. O sea, era, te digo, increíble. ¿Y cómo se sentían, ejemplo, los muchachos de Los Dorados? ¿Tú los ibas a visitar? ¿Cómo era el asunto? Ellos no, ellos se sentían bien porque miraban que su ex compañerito, un adolescente, su hermano de batalla, porque todos queríamos ser alguien en la música. Exactamente. Yo entiendo, aunque yo fui el primero del proyecto que llego al éxito, pero más luego ellos me suceden y dejan de llamarse Los Dorados y pasan a hacer la orquesta joven y tuvieron sus éxitos. Exactamente. Claro. Una bendición. Así mismo es. Después de ese tema, ¿cuál es el siguiente tema que también tú escuchas que suena? Porque yo me imagino, esos temas tú los grabaste de un puestazo. Tú grabaste una producción. Sí. Y comenzaron a promocionarse poco a poco. Cada tres meses se pautaba uno en todas las emisoras. Después de Tengo Problemas, ¿cuál fue el otro? Coplas del Top. Una composición de Antonio Cabán, Vale, el Topo puertorriqueño. O sea, puertorriqueño. ¿Qué? Sí. Suena a nivel nacional, Puerto Rico, los Estados Unidos. Miami, bueno, en todas partes, Haití, Aruba. Nosotros fuimos hasta Haití y hasta Aruba con esa producción. Ah, porque tú con el equipo comienzas a viajar mucho, a tener mucha esa actividad inmediatamente. Inmediatamente. 18 años comienzas a vivir esa experiencia. Correcto. ¿Quién está en el frente de la orquesta cuando comienza ese proceso en el equipo de Dionis Fernández? El cantante era Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez y estaba Juan Pachanga en la coreografía. En la coreografía y tú. Sí. ¿Ustedes tres? Nosotros tres. Nosotros tres. Tremendo. Pero todavía Charlie Rodríguez no había tenido ningún éxito. Por supuesto. Charlie fue el primero que grabó una producción con el equipo, aparte de Sandy Reyes. Entonces, quien primero graba una producción con el equipo fue Sandy Reyes, luego Charlie y luego yo. La tercera es la mía. Ok. O sea que ya Charlie tenía éxitos. Claro. Pero ya esa producción era más concentrada en ti. Sí, sí. La producción de La Mina fue de Charlie Rodríguez. Ok. ¿Y ya se había grabado? Por supuesto. Perfecto. Sí, sí. Ok. Ah, pero entonces eso era una combinación poderosa. Ahí Charlie Rodríguez, Willy González y Juan Pachanga. Sí. Un saludo a Juan Pachanga que mucha gente me pregunta por él. Todo el mundo quiere saber por él. Me dice que está en Estados Unidos. Que está bien el hombre. Bueno, si dicen que está bien. Yo tampoco. Él está como retirado de la música y de todo, pero el hombre dice que está bien. Sí. Juan Andrés Montilla. Háblame de él. ¿Por qué todo el mundo lo quiere tanto? Esa generación del merengue. Bueno, porque Juan era. De él con tanto cariño, él era muy carismático. Porque Juan Andrés Montilla, alia Pachanga, Juan Pachanga, era una persona en el arte, sobre todo en la coreografía. Él era coreógrafo. Ok. Tenía una personalidad. Antes se usaba, en todas las orquestas se usaba un bailarín, obligatoriamente. Sí. Un coreógrafo. El de nosotros, el del equipo, era Juan Pachanga. Y él fue coreógrafo también de Los Hijos del Rey. Fue coreógrafo también de Fernandito Villalona. O sea, Juan Pachanga en el medio y ahora una figura artística. Exacto, carismática y querida. Que debería un día hacer una entrevista porque Juan tiene una figura del merengue también. Estamos detrás de él. Ay, yo no debo decirlo en el aire, Dios mío, que me cogen los trucos. Oh, Dios mío. José Reyes, escúzame que esto de decirlo es así. Yo digo la cosa en el aire. Incluso, puede cogernos los trucos, pero el sazón está aquí. Ok. Seguir. ¿Qué pasó? El sazón está aquí. Ok. Entonces, ok. Muchos éxitos, viajes, todo bien. Una química, me imagino yo, con el maestro Dionísio Fernández. Nosotros éramos una familia. El equipo era una familia. Yo veía a mis compañeros más que a mi propia familia. Porque nos veíamos todos los días. Porque siempre había, cuando no había fiesta, era programa de televisión. Había que hacer una entrevista. Nosotros tocamos mínimo semanal, mínimo siete bailes. Mínimo semanal. Una época muy fuerte. Increíble. Mínimo. De hecho, a mí me dio un desgaste físico en el 1984. Porque era un tanto a la fiesta. Yo era muy flaquito. Yo apenas tenía 105 libras. Ok. Claro. Ay, mamacita. Y toda esa fiesta, de repente. Claro, imagínate. Ok. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sucede en el equipo? ¿Entran más integrantes? Porque yo quiero llegar a esa parte donde ya tú me dices que se graban los diseñadores, que ya es la última etapa tú con el equipo. Me hablaste de Carlos David, de Sergio Vargas. O sea, tú llegaste a ver entrar en la orquesta a Carlos David, disfrutando en el grupo. Yo, óyeme, yo fui que le enseñé prácticamente la parte coral, tanto a Carlos como a Sergio cuando entró y a Pablo Martínez. ¿También tuviste la oportunidad de tener a Pablo Martínez? Por supuesto, estábamos todos juntos. Perfecto. Claro. Yo lo recibí a ellos. Pero Charlie ahí se fue. No, Charlie estaba ahí todavía. No, Charlie estaba. Juan Pachanga. Juan Pachanga estaba. Ah, pero eran muchos cantantes. Sí. ¿Y por qué tú crees que el maestro Diony quería tener tantos cantantes en el frente? No, porque coincidió en un momento que ya estaba Pablo, estaba Sergio, estaba yo, ¿verdad? Y Juan como coreógrafo y Charlie se va de la orquesta. Ah. Charlie se va cuando... Entonces, yo me imagino que el maestro se estaba preparando por la salida de Charlie. Correcto. Y contrata a Carlos David para que lo sustituya. David fue quien sustituye a Charlie Rodríguez. Ok. Y ya Charlie Rodríguez había grabado dos temas en esa producción de los diseñadores. Perfecto. Que fueron Cari Arena y Oye Muchacha. Ok. Esos dos temas, Charlie lo había grabado ya, ¿no? Perfecto. Pero, la verdad del asunto es que esos dos temas, realmente por quien sonó en la radio, quien pegó esos temas fue Carlos David. Ok. Esa es la historia. Significa que Charlie lo graba, pero no se lanzan. Sí, lo pautaron como un par de semanas. Ah, ok. Lo sacan, inmediatamente quien suena es David. Sí, sí. Carlos David es quien pega esos dos temas. Ya entiendo. Esos dos clásicos le pertenecen a Carlos David. Ok. Entiendo perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estás en el grupo, ok. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa? ¿Tú decides renunciar? ¿Te vas? ¿Te cancelan? ¿Qué pasó? Séme sin ser. No, no, no. Silvio, pasa lo que pasa muchas veces en las empresas. Eso no se ve en la música solamente. Acuérdate que la música, las orquestas son empresas. Sí. Esto funciona como cualquier compañía. ¿Qué pasa? Que a veces tú entiendes que tú te mereces un aumento por tu trabajo, por tus aportes. Y cuando se te niega ese... Yo era el único cantante del equipo que ganaba como un músico. A todos los demás se les pagaba más dinero que a mí. Ok. No sé si era por la familiaridad que había entre Dion y yo, como él siempre lo dice, que yo era como su hijo, por supuesto. Pero a mí siempre se me pagó como un músico. Y no es menopreciando al músico, porque el músico en este país y donde quiera se merece ser bien pago, porque el músico es un profesional y un trabajador. Así es. Y esa fue la razón por la cual yo me voy del equipo. No fue nada malo. No, pero también me llegaste a decir... Yo me quedé en Estados Unidos. Pero tú estabas viendo también que ya no te estaban grabando la misma cantidad de temas. No, exactamente. Ya se me tiene prácticamente en un rinconcito, que inclusive ya hasta los admiradores míos se sentían mal. Me decían, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no se te sigue dando participación si tú vienes prácticamente de pegar una producción? Ya entiendo. Entiendes. Entonces, toda esa cosa, un niño de 19 años, un chamaquito todavía, eso trabaja psicológicamente. Exacto. Entonces, pues, viene ahí la depresión de que, wow, mal pago. O sea, no se me está pagando como a otros cantantes de menos éxito que yo con la orquesta. Exacto. ¿Entiendes? Los cantantes que teníamos los éxitos en ese momento eran Charlie y Henry González. Nadie más. Los demás, el repertorio, por ejemplo, de Sergio, eran tres temas que él había grabado con los hijos del rey. Un hombre y una mujer, el guardia y por ella. Pero después, los cantantes del repertorio éramos, Pablo ni siquiera había grabado cuando yo estaba con el equipo. Ok. Entonces, eso te estaba trabajando la mente en ese momento. Sí, sí. Imagino que no era fácil. Sí, sí. El público, tu gente, tus seguidores. Sí, sí. Y tú, wow, qué situación. Eso te hace tomar una decisión. Me hace tomar una decisión prácticamente en contra de mi voluntad y por inmadurez, inmadurez de la edad. Un muchacho de 19 años es una persona todavía inmadura y más cuando tú sientes que hay un desplazamiento injusto. Porque si tú vienes de dar éxito, de funcionar como cantante con una orquesta, pues supone que esa orquesta te mantenga grabando. Claro. Porque tú las has pegado todas. Exacto. Entonces, si a ti te prueban como cantante y te graban y tú no funcionas, es normal que ya no se te siga grabando. Pero si tú funcionaste prácticamente con una producción y la batías de completa y fuiste, fueron todos éxitos. Esas cosas me trabajaron a mí, al adolescente. Y realmente había un músico que también tenía unas molestias, mayor que yo, y me aconsejó. Me dijo, vamos a quedar. O sea, la última gira de los Estados Unidos, nos quedamos allá, pasamos mucho trabajo porque pasamos muchísimo trabajo. Guau, yo me arrepiento de haberme quedado ahí. ¿Entiendes? Ah, pero entonces estoy entendiendo que fue un momento muy fuerte para ti, pero vamos a ser sinceros. También el maestro, me imagino que se sintió mal en ese momento. Porque me fui, nada más. Sí, porque te fuiste. Pero yo al maestro no le hice nada. No, 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 está bien. El muchacho se está yendo prácticamente de donde no lo quieren ya. Si a ti te dejan de grabar en el proyecto y tú eres uno de los cantantes líderes, Pero tú no llegaste a hablar con él antes de, no le dijiste al maestro, ¿qué te ha pasado? Claro, claro. ¿Y qué él te decía? En varias ocasiones le dije, maestro, necesito un aumento. Usted sabe que yo soy quien mantengo a mi familia. Y eran siete hermanos. ¿Entiendes? Y yo era quien mantenía a mi madre soltera y a mis hermanos. ¿Entiendes? Entonces, se me estaba haciendo difícil ya por la situación. Y el maestro siempre me decía, después hablamos de eso, después hablamos de eso. Hasta que el muchacho, ya de varias veces, no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro las veces que yo pedí el aumento. Pero, como te digo, ese fue el motivo de la salida de Willy González del equipo. Pero, Willy González no siente nada más que agradecimiento por el maestro Dionis Fernández por todo lo que él hizo conmigo en la música. Porque él fue mi mentor y todo lo que yo soy hoy en día como cantante, como artista, se lo debo a Dionis Fernández. Amén. Pero, yo necesito saber eso. Tú tomas esa decisión, pero después tú volviste a hablar con el maestro o no volvías a hablar. Sí, sí, sí. El maestro se lo olvidó, pero sí, yo volvía. Cuando yo vine para el país, en 1987, o sea, par de años después. Sí. Yo dejo, vengo de Puerto Rico para acá. Él estaba tocando en el barroco. Era un negocio que existía en la San Vicente de Paula, ahí en la zona oriental. Ok. Y Pablo bajó y hablamos. ¡Uey, un abrazo! Mi hermano Pablo. Pablo Martínez. Un saludo para Pablo donde quiera que se encuentre. Una estrella, Pablo Martínez. Próximamente en el show de Silvio. Así es. Y me dice, le digo yo, Pablo, dígale al maestro que yo estoy aquí que quiero subir a cantar un tema para allá. Y Pablo bajó y me dijo, no, Willy, el maestro me dijo que no, que no, que no quería que tú cantaras. Bueno. Esa es la verdadera historia, ¿eh? No, no, que yo... Acuérdate que... No, que el show de Silvio es así. Miren, discúlpeme, mi gente, porque esto es muy delicado, porque aquí respetamos al maestro Dionísio Fernández. Pero tú ves, no estoy diciendo nada, es que siento como que hay un dolorcito. Sí, pero... Que yo sé que es chiquitico. No, que no es de tu parte, pero déjame desahogarme. Porque ya vamos a resolver este... Dale, dale. Willy, vamos a resolver este problema. Por supuesto. Porque es tu problema. Yo me siento mal. Ay, no, ay, no. Porque esto no puede seguir. Porque ya yo estoy entendiendo. Claro, claro. ¿Sabes por qué yo estoy entendiendo? Mira, yo no quiero ni hablar de eso aquí en el programa. Todos los dueños de grupo hemos tenido situaciones así. Pero ¿qué yo he aprendido? Claro, que Dios Todopoderoso permite que sucedan cosas, pero nosotros al final debemos de perdonar. Amén. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Claro que sí. Porque así como tú confesaste que fue un error, lo dijiste. Claro que sí. Pero así mismo yo he cometido errores. Claro. ¿Y qué es lo que yo quiero cuando yo cometo un error? Dios perdona a mí, Dios me perdona. Claro. Entonces, yo entiendo que el maestro confiaba mucho en ti, te tenía un gran cariño. Quizás a nivel económico no había un aumento. Oye, yo lo voy a defender como dueño de grupo. Sí. Que tú quizás dirás, bárbaro Silvio. Porque quizás uno no sabe, a él adquirir tantos cantantes, quizás no podía aumentarle a su hijo querido, que confiaba en él. Él estaba pensando más en el negocio. Óyeme a mí. Él estaba pensando más en el futuro de la horqueta y te estaba sacrificando a ti. Y nosotros a veces los dueños de horqueta no nos damos cuenta de eso. Estamos pensando en los cuartos, en la gira. Y nuestra gente que han confiado en nosotros desde nuestros inicios, están sufriendo en carne propia. Y tú, con 19 años, dijiste, no aguanto más. Te quedaste. Ya, tranquilo. Ahora, el maestro, o el dueño del grupo, no lo voy a poner al maestro de ejemplo, Silvio Mora. Sí. ¡Ay, qué dolor! A uno le duele. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué se me fue? Pero uno no piensa el maltrato indirecto o subliminar que uno le está haciendo a ese músico. Yo estoy entendiendo. Por eso yo quiero llegar ahí. Entonces, yo hablo eso. ¿Sabes por qué trato de hablarlo natural? Porque ya estamos en el 2022. Investigando tu carrera. Veo que hay muchos fanáticos que anhelan ver un reencuentro con Willy González y el maestro de Oni Fernández. Y yo sé que después de esta entrevista, eso va a suceder. Porque ya el maestro, un hombre de experiencia que ha vivido mucho, que sabe lo que es bueno, que sabe lo que es malo, que le dolió eso. Sí. Pero que ya eso pasó. Porque si eso no hubiese sucedido, quizás todas las bendiciones que tú has conseguido hoy en día no te hubiesen llegado a tu vida. Y quizás, si tú no hubieses hecho, el maestro quizás no hubiese podido conocer más cantantes y lograr otros éxitos. Así es. Todo obra para bien. Escúchame, tú fuiste un desahogo de Silvio Mora. No, 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 no. Tienes razón. Es que, por lo menos, de mi parte, yo nunca he sentido rencor ni dolor por el maestro. Todo lo contrario. Sí, pero séme sincero. Cuando Pablo Martínez te dijo, no, el hombre no quiere que tú subas, ay, te dolió a ti también. No me vengas a decir que no, yo me sentí bien. Y le di para allá. No, no me dolió porque, ¿cómo te digo? Es que no soy persona de rencor. Es que yo, si tú me haces algo o lo que sea, a mí no me duele. O sea, yo no soy persona de rencor. Yo me pongo en mi sitio, más nada. Pero, pero, ok. No te dolió, pero tú entendiste en tu mente, parece que el maestro se siente mal conmigo todavía. Bueno, por supuesto. Se siente mal porque dijo que no. Exacto. Y después de ahí, ¿ustedes se han vuelto a ver? Por supuesto. Yo siempre que he venido al país, casi siempre he visitado al maestro. Yo lo busco yo. Ok. Yo he ido yo a visitarlo, a compartir con él en el plano personal. Ok. Como te digo, o sea, Diony, yo siempre lo he buscado. Diony siempre, casi siempre ha tenido mi número de teléfono también. Pregúntale ahora mismo si él no tiene mi número de teléfono. Exacto. O sea, que a nivel personal, bien. Pero a nivel profesional, tú sientes como que siempre ha habido como una parálisis. Eso no lo siento yo. Eso lo siente la gente. El público. Sí, ya está bien, de verdad. No lo sientes tú. No, yo no siento. No, eso soy yo, Silvio, para que lo estoy diciendo. Estate tranquilo. No, no, no. Diony, no. Diony, yo no. Un saludo, maestro, Diony. Yo me imagino que la gente diga que Silvio ahora está buscando un bochinche. No, no es bochinche. Maestro, saludo para usted, donde quiera que se encuentre. No, no, espérate. Estamos por aquí y espero que usted esté bien. Tú entras a YouTube y lees comentarios y mucha gente dice, ven acá, ¿y por qué? Y mucha gente, mira, pero Willy, tremendo cantante. Wow, pero me gustaría ver y es una inquietud mía y del público. Eso es así. Mucha gente. Esa parte que tú me dijiste, sufrí mucho con esa decisión que tomé. Claro. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Ahora vamos a olvidarnos de Willy González, el artista, y yo quiero saber, Willy González, el ser humano. Amén. Un hombre que ha pegado temas, que viajó, gira consiguiendo dinero. No hemos hablado de las mujeres, pero yo me imagino que era, ¿eh? ¿Cómo estaba eso a nivel de mujeres? ¿O tú eras muy tranquilo? No, no, no. En verdad, yo quemé y superé mi etapa de adolescencia, de juventud. No, yo tenía muchas mujeres. ¿Encendí? Yo era mujeriego, sí. Ok. Entonces, ¿todavía tú no te habías casado en esa época? ¿O tú tenías una pareja? ¿Tú tenías hijos? No, no, yo estaba con el equipo, yo era un hombre soltero, un muchacho soltero. Como dicen, Rulay tú estabas. Exacto, sí. Ok. ¿Y tú tomas esa decisión? Tomo esa decisión. Óyeme, óyeme, vamos ahí. El artista, el dinero, la fama. ¡Pam! ¿En qué parte de Estados Unidos es que tú te quedas? Mira, yo me quedo ya en la última semana de la gira con el conguero, con Pedro Titole, te dicen. A nosotros, quien nos sedujeron prácticamente, fue una orquesta que se llamaba la Orquesta 007 de Nueva York. Ok. Él fue quien fue y nos buscó, o sea, la ropa de nosotros. Nosotros dejamos todo botado, para serte sincero. La ropa la dejamos botada, todo. Él fue y nos buscó, nos llevó a su casa. Allí duramos un tiempito con él y de ahí... Dominicano. Dominicano. Tenía una banda... Fallecido, que en paz descanse. Rafi... Rafi, no recuerdo su apellido, pero Rafi 007, como le decían. Era una banda de merengue radicada en Estados Unidos. Radicada en Estados Unidos. Entonces, allí mi compadre y yo, una vez, con Pedro, nos invitaron unas amigas a Manhattan. Nosotros estábamos en el Bronx a un cumpleaños y nosotros, inclusive, tuvimos que amanecer en el Central Park porque la cartera nos la robaron. O sea, tuvimos que dormir en un banco por no llegar tarde a esa casa ajena donde nos albergaron, ¿entiendes? Entonces, tuvimos que pedir para el talking del tren. O sea, pasamos mucha necesidad. Se nos acabó el dinero de la gira. No podíamos comer alimentos normalmente. A veces nos sosteníamos con leche solamente. Pero, ¿por qué? ¿Tú no tenías un familiar en esa época en Estados Unidos? No, no. Había gente, pero no tenía los contactos de nadie. Yo me quedo en Nueva York en más por la situación que ya acabo de explicar. Pero, realmente, pasamos muchas necesidades, mucho trabajo y... ¿El grupo no tocaba mucho esa banda? No, no tocaba gran cosa. No era una orquesta famosa. Ay, mi madre. ¿Y cómo tú comenzaste a sentirte mentalmente, emocionalmente? No, no. De ahí nos llamó Luis Almonte, que era ex pianista de Fernando Villalona, mi amigo Luis. El maestro Luis Almonte. Saludo para Luis Almonte, donde quiera que esté mi hermano. Sí, tremenda estrella. Ojalá poder encontrarme un día con él. Claro que sí. Que tiene el show de siglo. El maestro Luis Almonte. Tiene una historia que contar Luis Almonte también. Ajá. Entonces, Luis forma su orquesta, me hace la propuesta, yo ahora aquí iba a grabar prácticamente todos los temas de la producción. Nada más pude montar la voz a uno solo, de la primera producción de Luis Almonte. Ok. Lo demás es historia porque ahí Sandy Reyes me hace una propuesta para llevarme para Puerto Rico, para que me fuera para Puerto Rico con él. Ok, porque Sandy Reyes tiene informaciones de que tú estás en Nueva York. Sí, yo le dije a Sandy, no, Sandy, ahora mismo no puedo. O sea, no puedo salir aquí por ahora. Ahí como al mes entonces, me llaman los hijos de Puerto Rico. Me hacen una oferta tentadora, 150 dólares en ese momento. ¿Y tú coges para Puerto Rico? Todavía pocos músicos lo ganan. No, espérate, espérate. ¿Cuántos 150? En el 1987. No, pero es un dinero. 150 ganaba yo con los hijos. Me rentó un apartamento. ¿Pero es donde es Puerto Rico? Sí. No, pero entonces, a mí me cuento bien. Y escúzame que profundice tanto contigo, pero ¿cómo tú puedes viajar? Háblame de tus papeles, ¿qué pasó? No, porque antes no se solicitaba ningún tipo de documento. Para tú viajar al territorio norteamericano, no es necesario tú tener ningún documento que te acredite. ¿En esa época? No, porque tú estás viajando en un estado americano. Ya. Ah, pues por eso cogiste para Puerto Rico tranquilo. Claro. Pero tú eras el muchachito soltero. Sí, 19 años. 19 años. Para 20 ya. ¿Llega a Puerto Rico? 20 años. Ok, ¿llega a Puerto Rico? Sí. ¿Qué pasa en Puerto Rico? En Puerto Rico llevo con los hijos. No, pero hazme el cuento bien. ¿Fundador de los hijos de Puerto Rico? Fundador de los hijos de Puerto Rico. ¿Pero quién era el dueño de esa orquesta? Era, le decían Puti. ¿Puti? Sí, anda por ahí. Ah, pero el amigo de Bebeto. El amigo de Bebeto. No relaje. Claro. Ah, no, pero aquí en el show de Silvio se descubren muchas cosas. Claro. ¿Y Omar de Morici, estaba ahí ya? Por supuesto. O sea, ¿quién es una estrella, Omar de Morici? Jacinto y Omar y yo eran... Espérate, Jacinto Cantier. Jacinto Gantier. Cantier, sí. Mi compadre. Sí. Ajá. Sí. ¿Cuál era el frente de los hijos de Puerto Rico? Jacinto Cantier. Ok. Omar de Morici. Ok. Willy González y César, que era el coreógrafo. César. César se llamó. Ok. Ah, pero era un combazo, entonces, y el dueño era el Puti. Y el dueño era Puti. Yo no me sabía ese dato. Sí, sí. Ok, está bien. Una gira para los Estados Unidos. Los hijos de Puerto Rico. Los hijos de Puerto Rico. Nos fuimos de gira en Estados Unidos. Y allí, pues, tocamos como 15 bailes, más o menos. Ok. No se nos pagó ni uno. ¿Y por qué? Bueno, Puti dijo que el empresario lo había engañado. Esa fue la versión que nos dio nuestro amigo Puti. De ahí yo digo, bueno. ¿Tú quieres que edite esa parte? No, 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 no. Lo dejamos así. Echete de Silvia, es así. Eso fue verdad. Tú sufriste eso, tus 15 bailes. Bueno, ese fue el motivo por el cual yo salgo de los hijos de Puerto Rico. Huyendo, tú sales corriendo. No, porque no se me pagaron mis honorarios. Ok, ya. Los demás aceptaron la excusa. Ok. Yo no, porque yo trabajé 15 bailes y no se me pagó ni uno. Ok. Pero eso está por ahí. Ese dinero anda por ahí. No, no, pero imagínate. Pero Puti no quería que yo me fuera a la orquesta. Ok. Ah, no, no. Puti fue a buscarme, ella a mi casa. ¿Por qué tú te quieres y tú no te vas? ¿Tú no te me puedes? Y digo, Puti, yo no tengo ningún contrato firmado contigo. Y el dinero de la gira. No, porque fue que me engañaron. Digo, vamos, dejemos eso ahí. Y ahí mismo me llama Sandy Reyes. Ok. Y me fui con Sandy Reyes. Pero Puti es mi hermano. O sea... No, nuestro hermano Puti. Puti es mío, mío 100%. Pero Puti es rico ahora, ¿tú sabías? Sí, bien, pero Puti tiene dinero. Puti no 15 bailes, no hasta 30 te da. Fue que engañaron a Puti. Engañaron a Puti. Porque Puti es un hombre serio. Engañaron a Puti. Mi amigo Puti. Yo digo, yo no, yo me engañaron. Digo, no, no. Ok. No me sentí bien y me fui, pero realmente tampoco a mi hermano Puti le guardaría jamás rencor. Ese es mi hermano. Ya, qué bien. Entonces, ok, me gusta eso. Entonces, Sandy Reyes, ya con su orquesta en Puerto Rico, entiende que te necesita en su agrupación. Es correcto. Ok. Sandy tenía la producción de El Tiburón. Ajá. Ay, tibu, 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 tiburón. Ok. Ay, ay, tibu, tibu, tiburón. Ay, tibu, 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 tiburón. Que nunca dejas de atacar. Ay, ay, ay. Muy duro. Ese tema. Y yo quiero acariciarte. Yo quiero acariciarte y que tus labios pesen los míos. Eso coro lo grabamos Henry Santiago, un excelente cantante puertorriqueño, y yo, y Sandy. Perfecto. Y ahí tú comienzas a erradicarte en Puerto Rico. Ya estoy erradicado en Puerto Rico. Que todavía tú vives en Puerto Rico. No, no, no. Ya viene, yo no, acuérdate que yo en ese momento no tenía una documentación legal. Ok, no, pero escúchame, actualmente, ¿dónde tú vives? En Puerto Rico. No, porque yo quiero que tú me hagas el cuento, porque parece que tú hiciste vida en Puerto Rico. Correcto. Me vuela que te casaste en Puerto Rico, ¿o no? No, yo me casé aquí en la República Dominicana. ¿Es verdad? Ah, bueno, pues vamos para atrás. ¿Cómo era? Estando en el Hotel Aragua. ¿Qué? Estando en el Hotel Aragua, con Yanina. ¿Cómo va a ser? Así es. No, pues entonces sigue haciendo el cuento. Ok, tú estás con Sandy Reyes en Puerto Rico, ¿y entonces? No, estoy con Sandy y yo era que él abría los shows a Sandy. Tocábamos siempre seis, siete bailes, mínimo semanal también. En ese momento Sandy era el merenguero más cotizado de Puerto Rico. En ese momento. En ese momento. Sandy tenía dos BM del año, tenía dos apartamentos en Isla V, o sea, con dinero, mucho dinero. Wow. Mucho dinero. Tremenda época. Sandy era el que me transportaba. Me llevaba a los bailes, me llevaba a mi casa. Ok. Y nos juntábamos siempre para hacer ejercicios vocales. También por eso a Sandy le agradezco mucho también muchas técnicas que me dio para cantar. Tremendo. ¿Qué sucede después de Sandy? Después de Sandy vengo para la República Dominicana, ahí es que viene la debacle de Willy González. Explícame, me gustaría saber. Ahí llego a la República, yo tenía 24 años todavía, cuando llego acá, 1987. Charlie Rodríguez y mi hermana son pareja y tienen una hija. Ok. Ajá. Charlie estaba pegado aquí con el papelito, ustedes me dicen el papelito. Y Charlie me dice. Ah, pues entonces tu cuñado. Sí, mi ex cuñado, claro. Tu ex cuñado. Y Charlie me dice que entrara a la orquesta de él. Digo, no hay problema. Entro con Charlie, Charlie graba una producción. De hecho, el único cantante que Charlie le ha grabado un tema ha sido a mí. Yo tengo un tema que se llama El amor y la felicidad en una de las producciones de Charlie Rodríguez. Ok. Que es un arreglo del maestro Sonio Valles. Excelente. Sí. Entonces, ¿qué pasa luego de eso? No, ahí pasa que a Charlie se le presenta una gira para los Estados Unidos. Y cuando llegó el listado del visado, cuando llegamos allá al consulado, preguntaron quién era Willy González. Entonces, yo digo que soy yo. Y la persona va y me dice, mira, aquí me dijeron, vino alguien y me dijo que tú habías desertado en los Estados Unidos. Y bueno, digo, sí, eso es cierto. Usted no puede viajar. O sea, te hicieron tu maldad ahí. Sí. Para ayudarte. Usted no puede viajar y tiene que hacer una carta al consul para que tus compañeros puedan viajar. Si no, ellos ninguno van a viajar tampoco. Entonces, yo le dije al persona, digo, mira, mis compañeros ninguno tienen la culpa de un error que yo por inmadurez haya cometido. Castígueme a mí, pero a mis compañeros, concederle su visado, que ellos no tienen nada que ver con esto. Y yo no he matado a nadie. Simplemente deserto, le escribo la carta al consul, el consul la recibe y le da el visado a ellos. Yo me quedo. Y me quedo en un momento muy difícil. Todos ellos me prometieron que me iban a traer algo cuando regresaran. Prometí, no trajeron nada ninguno. Y yo, en un momento críptico económico, porque sí, no tenía prácticamente nada y ninguna orquesta me quería porque no podía viajar. Me solicitaron todos. Eso se regó. Cuando se fue Toño, era yo el quien iba para allá. Oye, eso para los hermanos Rosario. Yo era quien iba para los hermanos Rosario. Rafa me llamó. Pero, ¿se sabía esa situación y esos malos comentarios? No, cuando Rafa me llama, o sea, le digo a Rafa, Rafa, yo no creo que yo sea el indicado porque ustedes van a viajar y tengo problemas en el consulado, por ahora. Hay un castigo de cinco años. Ese era el castigo, era el castigo antes, cinco años, sin viajar. Pues nada, pasé, me vi con un solo par de zapatos y roto, después de yo haber tenido veinte y treinta en un closet. Me vi como con cuatro pantalones, después de haber tenido cuarenta o cincuenta camisa. Si tenía dos, era muchas o tres. Y unos dos o tres tichetas. Me vi en esa situación, pero gracias a mi padre, que en gloria esté, me dijo siempre, no te preocupes, mi hijo, que usted tiene una casa aquí. Mi padre fue mi bastón y quien me acogió. De ahí, pues entonces, es que paso al Jaragua, Yanina me llama, me manda un cassette con un músico, me aprendo como cinco temas que ella me pidió, como de un día para otro. Pero no, ni me podía aprender las canciones. O sea, me la aprendía, pero se me olvidaba la vergüenza. Porque ya después de tú ser un profesional, ya pasar a aficionado no era fácil. Entiendo. ¿Entiendes? Sí, fue muy fuerte. Fue fuerte. Entonces, me le digo a Yanina, Yanina, gracias, mi amiga, pero de verdad que no voy a poder. No me siento bien. No estoy equilibrado. Necesito tiempo. Me fui. Yanina me dijo, Willy, tú puedes. Me fui. Como a los dos meses, Yanina vuelve y me manda a buscar. Y por eso le agradezco mucho a Yanina en la historia de mi vida. Ahí, pues, esa segunda vez sí me decidí, me puse en contacto cien por ciento con Dios. Gracias a Dios que Dios nunca me dejó caer en tentaciones o perder, o sea, perder los estribos. Nunca. Siempre me mantuve cuánime. Siempre en contacto con mi Dios hasta que en esas comunicaciones que siempre he tenido con Dios, con mi Padre Celestial, yo le pedí a mi Dios que si él entendía que yo era un mal hijo o un ser humano mal, un mal hermano, pues yo todo se lo di a mi familia. De hecho, por eso me quedé sin nada. Y yo le decía, Dios, si tú entiendes que soy un mal hijo y un mal hermano, llévame contigo. Pues mi vida te pertenece, ¿entiendes? Pues Dios me dice, no. Tú has sido un buen hijo. Ahí comenzó, pues, básicamente mi vida a florecer de nuevo. Y logré todo. He logrado todo. Gracias a mi Dios todo el poderoso. Un hombre exitoso. Un hombre feliz. Agradecido de Dios por todo lo que me ha dado en la vida. Amén, güey. Wow. Tus palabras las siento en mi corazón porque yo sé que estás hablando con mucha sinceridad. Porque ahora mismo vemos un ser humano en excelentes condiciones. Física, bendecido. Se te ve, yo me imagino que económicamente bien. Sé que estás estable. Gracias a Dios. Pero que tú hayas tenido el atrevimiento de contar tan detalladamente ese proceso de tu vida. Así es. Me ha gustado mucho. Ojalá que el público de hecho de Sirio pueda entender. Yo lo entiendo perfectamente. Claro, claro. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué pasé todo eso? Y fíjate cuántas veces mencionaste la palabra Dios, Dios. Dios, si no pasamos por esos procesos que yo también he pasado. Claro, claro. A veces uno, a veces, hasta uno dice, bueno, yo tengo duda de Dios. Porque como uno le va bien todo el tiempo. Claro. Hay muchas veces que dicen, yo no creo en Dios. Porque también. Pero a veces cuando pasamos por esos procesos difíciles de la vida, eso nos ayuda a mirar para arriba. Cuando tú ves que no hay nadie a tu alrededor. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mi gente? Que tú, la única manera es mirar hacia arriba. Así es. Y me gustó que tú dijiste, la segunda vez que entro al Jaragua comencé a hablar con Dios. Siento que tuviste un momento en tu vida donde tuviste que orar, que hablar con Él. Yo siempre oro y siempre hablo con mi Dios. Yo tengo conexión con mi Dios siempre. Soy un hombre totalmente de Dios. Por eso no albergo nunca rencores en mi corazón. Porque tú sentías como que la vida te estaba maltratando, como que estaba pasando algo. No, porque, bueno, imagínate, después de tú haber tenido una pegada tan grande. Éxito, pegada, viajero. Tenerlo, estabilidad económica. O sea, tenerlo todo. Verte sin nada, hasta ni siquiera para un desodorante. Yo llegué inclusive a ponerme jabón de coagón en las axilas. Porque no tenía con qué comprar un desodorante, ¿ok? Entiendo. Entonces, pero yo no soy el único. No, no todos hemos pasado procesos difíciles. Muchos seres humanos, pues, pasamos por esa situación. Pero tenemos que darle gracias a Dios cuando suceden esas cosas. Porque esas son las cosas que nos engrandecen como seres humanos, como diosistas. Y que a todo ser humano que está con Dios, 100% de corazón, aquí no hay problema. Amén. Entonces, ahora yo quiero esa parte bonita. Cuando tú dices que Dios te levanta. Las cosas positivas que comienzan a suceder y vamos a llegar hasta el momento actual de tu nuevo proyecto. O sea, tus grabaciones, todo. Yo quiero llegar hasta ahí. Pero quiero saber, ¿qué sucede que tú comienzas a ver las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Qué comienza a pasar? Bueno, imagínate. Yo entro al Jaragua ya totalmente esquilibrado. Totalmente curado. En una forma total, o sea, totalmente un hombre ecuánime. Que carecía de eso anteriormente. Y gracias a Yanina, que es que yo comienzo a trabajar, a ahorrar. Me llega la oportunidad de conocer en ese momento una persona y comparto mis cosas con ella. Nos casamos. Salgo del país como siempre quise salir legalmente. Siempre dije, nunca estaría en ningún país indocumentado. Eso no se lo deseo a nadie. Nada, pues, gracias a Dios, pues, fue un proceso bonito. Porque estaba la bendición de él ahí. Tengo la bendición de Dios 100%. Amén. Y todo lo que ha pasado con Willy González, de ahí en adelante, pues, todo ha sido éxito en el sentido personal. En cuanto a lo personal, en cuanto a lo personal, mi trabajo, se puede saber. A veces hay gente que le gusta saber. Pero además de la cantadera y la música, ¿qué otras cosas hace Willy González que ha prosperado y eso? Tú puedes contar lo que he hecho de Silvio. Claro, claro que sí. Lo que yo hago siempre. Yo en Puerto Rico estudié y me hice técnico de equipos contra incendios y vendedor profesional. Ok, qué bien. Ese es mi trabajo actual donde ya tengo en esa área, no, 18 años más o menos. Perfecto. Y ahí te ha ido muy bien. Excelentemente bien. Y ya tú en Puerto Rico te sientes estable. No, porque Puerto Rico es mi segunda patria. ¿Y por qué tú no hablas así, bendito nene? No, porque... Relajando eso. Que hay dominicados que van una semana allá y se le mete un morico. Yo tengo 25 años residiendo en Puerto Rico y a mí nunca se me ha pegado el acento porque soy dominicano. Sí, no, no, se te nota bien dominicano. Pero si tú tienes que hablar boricua, ¿cómo tú lo harías? Bueno, imagínate, no puedo decirte eso, nene. No, está bien, pero si es tú muy dominicano, pero tú tienes tu chi, tu chi, si hay que cambiarlo. Claro, es que se supone que para tú saber expresarte, saber comunicarte, yo no creo en los acentos. Yo creo en la verdadera fluidez cuando tú vas a expresarte. Así es, amén, así mismo es. Entonces, mi hermano, quiero saber, porque he visto trabajos actuales. Estoy viendo que tú estás grabando, que estás preparando tu proyecto. Claro, en ese proceso hemos visto a Willy participar con el Batallón Dorado. Te he visto en presentaciones especiales que ha venido aquí, pero siempre regresas a Puerto Rico. ¿Con qué tú vienes ahora? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, eso hace ya un año, yo vine al país. Incluso tú y yo no hemos visto en varias actividades. Claro, no hemos visto en varias ocasiones, claro que sí. Hemos coincidido. Fíjate, yo vine al país en diciembre del año pasado, y un grupo de amigos, de compañeros músicos, colaboraron conmigo. Yo siempre soñé con hacer una producción en vivo, de merengue. Y llamé a todos mis compañeros, y todos accedieron sin condición a aportar su talento en mi disco en vivo. Y grabé esa producción de merengue. Ahí está, ahí he sacado tres temas ya de la producción. Está en YouTube, ¿no lo puedes ver? Claro que sí. ¿Cómo te lo buscas? Willy González. No, tú buscas, para que no te salga Willy González del Salsero, tú vas a buscar en YouTube, Willy González Merenguero. Merenguero. Willy González Merenguero en YouTube. En Instagram, Willy González 2626. Y en Facebook, Willy González. Perfecto. ¿Y cuál es el tema? Ejemplo, ¿cuál título hay de un tema de los...? El último, yo te lo envié de hecho, yo te lo envié a ti. No, pues va a salir en esta entrevista, entonces, tranquilo. Claro, tú lo tienes. Pero dilo, para que el público lo oiga. Bueno, fíjate, he sacado tres temas. Yo saqué primero en el año que pasó. Entrégate, es un tema de Pecos Camba, un cantante venezolano. ¿Sabes cuál es? Claro que sí, sí. Entrégate, saqué Tendría que llorar por ti, de José Luis Rodríguez. Y el último que saqué hace un mes ya, se llama como Agua Caliente, que es un tema que lo grabó Sandy también en los ochentos. Perfecto. Esos temas que tú estás lanzando, porque tienes en mente armar una agrupación para realizar actividades. Yo tengo mi orquesta. Ah, ok. A la hora que cualquier persona desee realizar una actividad, ya sea aquí en la República Dominicana o en los Estados Unidos, tú sabes que la orquesta, tú las almas, donde te contratan. Exactamente. Yo tengo todos mis repertorios, todas mis partituras, de mis arreglos, de los éxitos y de todo. Te pregunto eso, porque yo sé que hay un gran público que te sigue, que veo siempre los comentarios, me habían pedido esta entrevista. Feliz de tenerte, pero para despedir esta parte, porque el show de Silvio es por temporada. Ok. Esto es una introducción para saber Willy González, el ser humano, Willy González, el artista, todo lo que ha sucedido. Pero yo sé que se me quedaron muchas cosas y en la próxima temporada del show de Silvio, yo quiero que tú vengas, porque vamos a tener algo más profundo y todos esos detallitos que se me quedaron, lo vamos a tirar ahí. Claro, si Dios lo permite. Amén. Y yo sé que va a ser así, pero para Willy González le quiero hacer la pregunta. Busca a pie. Vamos a ver qué me dice, porque una voz autorizada que tiene el background para dar una opinión certera. Para Willy González, los cinco mejores intérpretes del Berengue son? Los cinco, cinco son muy poquitos. ¿Es verdad? Son muy poquitos porque hay demasiado buenos intérpretes. No, yo sé que hay muchos, pero imagínate. Inclusive que no se mencionan. Ok, pero yo sé que hay muchos, pero imagínate que te den una oportunidad de dar cinco reconocimientos a esa trayectoria. Ahora, tú también tienes el derecho de decirme, Silvio, si son cinco o no, dame diez y yo te doy diez. Pero esa es tu decisión. ¿Cuánto tú quieres decir? ¿Cinco o diez? Yo te voy a dar diez. ¿Me va a dar diez? Te voy a dar diez. Y me va a dar una selección especial. Sí, especial, porque hay muchos cantantes que no han tenido quizá tanto éxito, no han tenido orquesta, no han sido líderes. Quizá no tan vigente actualmente. Exacto. Y sí lograron. Sí, son bien en condición. Sí tienen en condición. Me gusta eso. Ok, pues suéltalo. Bien, vamos. Mira, para mí, para mí, el número uno te lo voy a mencionar, mi hermano querido Felipe Jorge. ¡Ay, muy duro Felipe Jorge! Que nadie lo ha mencionado. Muy duro. No, no, lo han mencionado. No han mencionado. No tanto, pero lo han mencionado. Muy duro. Muy fuerte. Sigue. Eddie Quiroz. Óyeme, pero tú estás bajando duro. Eddie Quiroz. Eddie Quiroz. Muy fuerte. Sí, me gusta su selección. Sigue. Eddie Quiroz. Mi hermano Guillermo Ten. Guillermo Ten. Sí, señor. No por amistad. Es que realmente tiene la con... No por amistad, no. Es que yo sé de la capacidad de Guillermo Ten. No, no. Y realmente, en la entrevista y eso, siempre veo que lo mencionan. Siempre veo... Tiene las condiciones. Jairo. 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 El que está con... Que estaba con Feli Rosario. Con Feli de Rosario. Mi hermano Jairo. Duro, Jairo. Sí. Excelente intérprete. Excelente intérprete. Él no es cantante. Acuérdate que hay cantante y hay intérprete. Exacto. Jairo es un intérprete igual que Felipe Jorge. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Sigue. Nicky Soul. Ay, Nicky Soul, mi amigo. Nicky Soul. Muy duro. Excelente. Excelente, Nicky. Ok. Si te sigo, por ahí hay muchos cantantes que no han tenido suerte. Por ejemplo, no... Faltan cinco más. Ya diste esa selección especial. Sí. Que es verdad, que son intérpretes muy buenos, que no lo mencionan. Jacinto Gandiel. Ay, muy duro. Excelente intérprete. Excelente. Omar de Morisi. Ay, Omar de Morisi. Fuerte. Sí, es verdad. ¿Qué tú crees? Sí, faltan tres. Voy bien. Va muy bien, pero faltan tres. ¿Faltan tres? Piénsalo bien. Bueno, mira, los últimos tres. Entonces... Tienes que analizarlo bien para que no te acaben. Josie Esteban. Josie Esteban. Muy dura. Josie Esteban. Muy dura selección. Que nadie lo menciona. Sí, porque te canta calle y te canta romántico. Josie Esteban es intérprete también. Ok, perfecto. Te canta de todo. Y te canta una balada. Necesito ver... Hansen. Espérate un momentico. Espérate. Me van a acabar aquí. Sí, Hansen. Pero el que canta balada. El que canta balada, sí. Ah, el que canta balada. El que canta balada, sí. Sí, muy bueno. Y por último... Pero, perdón, pero él... Me van a acabar y cúseme. Él grabó merengue, Hansen. No. No creo. Como es cantante dominicano. Es cantante de aquí, olvídate. Me gusta, ok. Cantante. Tú mencionaste cantante. No, no, dale, dale, dale. De aquí del país. No, yo te decía con mejores intérpretes. Para cerrar con broche de oro. Ciérrame con broche de oro. Carlos David. Mi hermano Carlos David. Excelente cantante. Muy duro. Y mi hermano también, Omar Franco. Ahí te cierro. Ay, mamacita. Esto sí está bueno. Ahí te cierro. Willy, mira. Di tu selección. Ahí van hasta los comentarios, la gente opidando. Diga lo que ustedes quieran. Bájate muy duro. Bueno, imagínate. Un saludo a tu público. Dile lo que tú quieras. Esta cámara es tuya. Bueno, primeramente, darte las gracias a ti por tu invitación, a tu maravilloso programa. Y un saludo muy especial, muy caluroso para todo mi público que durante 37 años de carrera me ha seguido. No sabía que la gente me quería tanto. Apenas tengo dos años en las redes. Yo no usaba eso. Mi público es el culpable que yo sea un miembro más de las redes. Así que gracias a todos ustedes por su apoyo incondicional para este servidor. Y mil bendiciones para todos. Y recuerden siempre que no importa lo bajito que tú estés. Si tú quieres alcanzar el éxito, pégate de Dios, agárrate de Dios positivo siempre con él. Y todo lo vamos a lograr en la vida. Te habla un limpia bota y vendedor de periódico de mi barrio Ville Duarte. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Con nosotros, un ser humano que forma parte de la historia de la música nacional dominicana. Con nosotros, Willy González. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo el mundo con el pasito de págame Con el dedo, el pulgar y el índice Frotando, frotando Ay, pero mira a Davey Bass Haciéndome la seña Tranquilo Davey, que te voy a pagar El año que viene Oye la trompeta Haciéndome el corito Hey, si alguien